Música 265,7 millones de euros en la cantidad global que refleja nuestro presupuesto que tiene como rasgos esenciales un compromiso responsable con la gestión económica presupuestaria, un compromiso eficaz, eficiente y transparente para fomentar el desarrollo económico de los municipios. Estos presupuestos se basan en un programa socialista que es el que gobierna la Diputación de Badajoz y está como nuestro propio ideario orientado a mejorar la vida de la gente, a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas y por eso este presupuesto también está orientado a la coordinación de las distintas administraciones públicas, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, porque independientemente de quien orientemos la competencia, los ciudadanos deben saber, deben tener la tranquilidad de que trabajamos todos en colaboración para que no haya duplicidades, triplicidades, en definitiva, porque soy un firme convencido que desde la provincia se puede hacer región. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto de la Diputación de Badajoz? Uno de los esenciales, el mantenimiento y el fortalecimiento del empleo. Por eso hace algunos meses firmamos el plan de empleo social con la Junta de Extremadura, donde nuestra aportación de 6 millones de euros se refleja en este presupuesto. Pero si hay algo que orienta claramente como novedad este presupuesto a la asistencia municipal es que por primera vez se crea un fondo de 10,5 millones de euros, de hasta 10,5 millones de euros para préstamos reintegrables a municipios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ayuntamientos que necesiten prestar un servicio, aliviar tensiones de tesorería o realizar algún tipo de inversión, van a tener a la Diputación que le va a prestar el dinero a coste cero de interés. Era un compromiso de la anterior corporación, por lo tanto es un compromiso de este presidente y de la anterior corporación. Nos hemos puesto a trabajar para que los bomberos, a partir de este año, cobren también la carrera profesional. Con relación al OAR, pues su presupuesto son 11,9 millones de euros, crece un 3,31% con respecto al año anterior. El OAR es un instrumento de calidad y los alcaldes y alcaldesas saben perfectamente que es el mejor instrumento para poder llevar a cabo sus políticas. Y por eso nosotros estamos al servicio de los alcaldes y alcaldesas, pero especialmente también de los ciudadanos. Por eso seguimos creyendo en uno de los planes que se pusieron el año pasado en marcha y que son esenciales para mejorar la vida de la gente, por cuanto que le facilitamos el pago de los impuestos, como es el plan planifica, donde los ciudadanos planifican cómo van a pagar su impuesto a lo largo de 12 meses. Y promedio, promedio que es sin lugar a duda el instrumento medioambiental más importante de nuestra diputación. Que además es un ejemplo de gestión y que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento exponencial. Se dan cuenta que aquí la diputación de Badajoz se anticipó a lo que iba a venir detrás. Por eso quien siempre tiene capacidad de anticipación está en mejores condiciones para abordar el futuro. Todo esto de lo que les he hablado es muy importante. Pero para mí lo más importante es que hemos trabajado a lo largo de esa nueva organización de la diputación para que las políticas de igualdad sean políticas transversales, que estén en todas en cada una de las áreas. Por eso la política, por eso perdón, la igualdad ha pasado de estar en un organismo autónomo a pasar directamente a presidencia. Para darle el impulso que entendemos que es fundamental si queremos una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada. Por lo tanto, creo que es un presupuesto que apuesta claramente por el bienestar de las personas y la calidad de los servicios públicos en el mundo rural. Podría ser el resumen, calidad de vida y servicios en el mundo rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!